Yo quisiera decirles que todo esto tiene un denominador común, es esa visión que nosotros tenemos de crecer y de vivir en paz. Y para eso el Estado debe estar presente. Y cada una de estas acciones tiene como norte guía un Estado presente para que nuestra gente viva mejor. Y básicamente lo que buscamos es estar cerca de la gente y que la gente viva bien en su barrio, en su comunidad. Y que lo viva en un criterio de urbanización y por sobre todas las cosas con seguridad. Y hay cosas que por ahí uno cree que las alcanza y las logra desplegando solamente las tareas propias de la seguridad. Es decir, quiero un lugar seguro y uno piensa en policía. Y como bien decía Jorge Franco, el Ministro recién, que aprendió de sus recorridas en los foros de seguridad que muchas veces el pedido de los barrios no pasaba solamente por más policía, sino que quería que el barrio esté mejor iluminado, que tengan un lugar para que los chicos puedan participar y practicar un deporte. En definitiva lo que expresaba cada una de esas comisiones barriales y esos foros de seguridad era una visión muy sencilla pero muy inteligente de que a los problemas, cualquiera sea, hay que abordarlos de manera integral. Y lo que hoy nosotros les venimos a contar casualmente viene en esa línea, en una línea de acción que busca mirar y llevar acciones a la posada profunda, a la posada que trasciende de las cuatro avenidas y que trasciende de lo que es hoy nuestra hermosa y maravillosa costanera. Por eso se ha decidido poner en valor las plazas, pero no las plazas centrales, que las pusimos ya todas. La verdad que en estos años hemos inaugurado la mayoría de las plazas centrales que tiene la ciudad, incluso en barrios tradicionales como Villacabello o Villonquiza. La idea es llegar con obras sencillas, con criterio, a distintas plazas de distintos barrios de la ciudad de Posadas y tratarlas de un modo integrador, con una obra sencilla y económica, darle la iluminación, darle los espacios para transitar, para estar sentados y en muchos de los casos también cumplir con el pedido y el sueño de los vecinos de esas barriadas, de dotarles de un salón de usos múltiples para poder realizar sus reuniones, sus eventos, sus fiestas o de suplegación deportiva. Entonces, se ha trabajado con la municipalidad, se ha identificado esta batería de 9 plazas y se va a llevar adelante esta inversión. Otra cosa que también se ha hecho es decidir apurar la obra del Parque Paraguay, que también ha sido importante en la toma de decisión de esto de hacer obras en las plazas. ¿Por qué? Hay un fenómeno que a mí me explicaba, charlando con el Intendente, con los vecinos, que es un desplazamiento del problema del delito a las zonas donde el Estado va perdiendo la presencia. Y este es el criterio que nosotros queremos que se vaya, de alguna forma, distribuyendo en el territorio de la ciudad de Posadas. No perder lugares, no perder lugares. Este concepto de plaza segura lo que busca es que si una plaza se ha perdido, porque los vecinos ya no pueden ir tranquilos a tomar mate, porque los chicos no pueden ir a correr y a jugar, porque hay una banda de sátrapas inadaptados que les molestan, eso tenemos que recuperarlo. Por eso, cuando yo hablaba con la gente de la policía y con el Ministro de Gobierno, le decía, no estamos buscando las plazas sencillas, las plazas que están iluminadas. No es la intención sumarle más policías a la zona de la Plaza 9 de Julio. La intención es meternos en lugares donde, según la opinión de los vecinos, se está perdiendo a la plaza como un lugar público, como un lugar tranquilo, como un lugar de la familia, como un lugar de los nenitos, como un lugar de los jóvenes. Esa es la idea que se tiene. Y lo que queremos hacer es, más allá del patrullaje constante que se tiene que hacer, es destacar en cada una de esas plazas, en el horario nocturno, una persona. ¡Suscríbete al canal!